Hola, bienvenidos a la programa Chisme de la Celebridad. Este programa es un programa de amor y desamor. Mi nombre es Josefina y soy la experta de amor. Hoy tengo una celebridad muy famosa. ¡Bienvenidos Shakira! Hola Josefina, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Shakira, creo que has tenido muchos novios en el pasado, pero es posible que tu novio más reciente fuera lo más importante. Por favor, dime sobre él. Sí, sí. Mi novio más reciente fue muy malo. Empezamos a salir hace dos años. La relación fue muy buena hasta que él pierda su trabajo. Después de eso, nos luchó mucho y nunca pasamos tiempo de calidad con los demás. He estado soñando sobre el hombre perfecto desde mi juventud y pensé que él era el único para mí, pero no. Todo el mundo pensaba que tu relación podría conducir a un matrimonio. Tú dos tenían una buena amistad antes de que usted se convirtió en novio y novia. ¿Qué pasó? No creo que él le gusta cuando me hablo de un noviazgo. ¿Cómo podríamos ser una pareja casada si yo no podía tener una conversación simple con él? ¿Quieres casarte conmigo o no? Ah, recomiendo que no hable un matrimonio ahora. Por favor, quiero hablar sobre el noviazgo. Ahora no, estoy ocupado. Creo que hablamos sobre esto más tarde para que vea la televisión. Ah, sí, veo. ¿Cómo es la separación de él? Me encanta estar una soltera, pero todos mis amigos son recién casados y tienen un matrimonio feliz. Finalmente quiero casarse y tener hijos. Sí. ¿Piensas que tu relación va a volver juntos otra vez? Mmm. A menos que él pueda crecer como una persona, nunca regresamos juntos otra vez. Busco alguien que sepa tratar una mujer bien. Mmm. Sí, es muy importante. A menos que él... Oh. Tengo una sorpresa para usted hoy. Tu novia pasado está detrás del estudio. Lo tengo aquí para que usted pueda hablar sobre sus diferencias. Por favor, dé la bienvenida de la celebridad, Harold. Harold, ¿por qué quieres venir a este problema? Yo no he visto siquiera desde la separación. Dudo que ella responda a mis mensajes de texto o mis llamadas de teléfono. Mmm. ¿Qué le dirías si ella responde? Al final del día quiero estar con Shakira. Quiero conseguir el novizgo. Quiero casarse en una iglesia y tener una luna de miel en las Bahamas. Te amo, mi amor. Ah, si quieres. ¿Quiere decir algo? Yo recuerdo cuando nos conocimos. Fue amor a primera vista. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Harold, nunca he dejado de amarte. Tú eres mi amor verdada Y estoy enamorada de ti No hay nadie que quiero más Quiero levarte a una cita romántica esta noche No quiero pelear Y solo quiero ser quinceanoso No quiero romper contigo otra vez Sí, a mí encantaría ir con tú Pienso que seas perfecto por mí Soy tan extraño y duro como una roca Te demostré que da su su piel y que la luz un solo a uno toca Te ves a losa el sándwich Gracias, no Tengo una pregunta antes de enamorar, gracias Estoy enamorada con tú Y moriría por ti ¿Quieres quedarte conmigo? Sí, pensé que nunca pido Quiero crecer viejo contigo Ojalá que tengan una vida buena junto Duro que se rompan otra vez No hay nadie que sea tan bonito como esta pareja Gracias por mirar este programa Chisme de la Celebridad Deseo que todos ustedes tengan una vida del amor increíble ¡Increíble! 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 ¡Increíble!